Bueno, aquí seguimos con don Jerry, pero cuénteme entonces, ¿qué pasó? Ustedes me estuvimos hablando, ¿qué ha pasado con la vacuna de aquí en El Salvador que se la están poniendo? ¿Usted no ha podido calificar para la vacuna? Mire, Eber, ese problema lo tenemos nosotros los extranjeros. Cuando emigramos a un país que no tenemos, contamos con lo necesario que es el documento personal, tenemos muchos problemas, no abarcamos los beneficios que da el Estado. Por lo menos el Estado salvadoreño está garantizando la vacuna. Y nosotros, como yo, en particular, soy extranjero, no tengo residencia, no tengo ciudadanía. No aplico para la vacuna. ¿Usted ya averiguó todo eso? ¿Si aplica o no aplica? Es más que he mandado, he mandado, mandé un pide al, 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 como se llama, el ministro de salud. De salud. A Francisco Alaví. Y me dijo, es lo que me expuso, en el mensaje. Si no tienes una residencia, no aplica, primero vamos a sacar lo que es El Salvador, y allí en un futuro se va a hacer con los extranjeros. Pero, que no haya vínculos con las autoridades también. Hasta eso más, he ver, hasta eso más, que no tenemos que tener ni señas manchadas a la piel, ni vínculos con la ley. Con la ley. Como que dice, aportarse bien. Exactamente, saber comportarse. Saber comportarse. Saber comportarse, sí. ¿Ves? Sí. Bueno, y eso pues está bien. Imagínense que yo vivo desde el 97 aquí, he ver. ¿97? ¿Cuántos años tiene de estar aquí? Más de 25 años. 25 años en El Salvador. Imagínense. ¿Y yo con quién me meto el problema? Con nadie. Mi problema es comer y darle comer a mi hijo. Sí. Pero, a ver, ¿por qué no le ha llamado la atención, ya con esta cantidad de años, poder legalizarse en este país, ya que tiene su familia y todo eso? ¿Nunca lo pensó? La vez pasada, yo fui al Ministerio de Relaciones Exteriores aquí a San Miguel. Y me pidieron un sinnúmero de papeles y que depositara dos mil dólares. No. Es que esto por qué voy a poner dos mil dólares, le digo yo. No, le digo yo. Esto no es así, le digo yo. Pero en ese tiempo estaba Salvador Sánchez Serén y ellos hacían sus cosas a su manera. Sí, sí. No le ayudaban al padre con nosotros. Ya me imagino cómo estaba la situación. Sí, entonces, algún día dije, pero ya hoy que entró el presidente Bukele, me voy a casar con ella. Y él va a ser mi padrino. Ajá. Pero ya te busqué, le voy a hacer mi padrino. ¿Verdad, Eber? Sí, sí, pues la verdad lo que andamos buscando, porque muchas veces malinterpretan tanto como el título del video, como tanto los videos, invitándolos a que miren el video completo. Lo que andamos buscando es de que, pues, llamar la atención y a ver si estos videos pueden lograr a llegar a manos del presidente o de pérdida del ministro de Salud, para ver si se hace una reforma para la vacuna, para las personas que no tienen documento, pues, que no debería de ser un pedimento para que ellos puedan vacunarse, a pesar de que no tengan su documento. Eso es lo que andamos buscando, a llamar la atención. No estamos hablando mal ni del presidente, ni estamos hablando mal tampoco ni del ministro de Salud. Ellos están haciendo su trabajo y están haciendo buen trabajo. Lo que estamos haciendo es llamar la atención para que puedan utilizar la vacuna. Claro, como dice usted que le mandaron el mensaje, hay que esperar. Yo sé, hay que tener paciencia. No, yo tengo que esperar. Pero también, pues, hay que hacer un llamado, ¿verdad? Un llamado para que esto se pueda cambiar. Porque imagínese, si usted hubiera tenido la vacuna, no hubiera tenido muchos problemas para poder viajar a Nicaragua. Y fíjate que ayer, ayer fue 8, 8 de junio, le tocaba la vacuna a mi esposa, la primera. La primera. Ella con miedo, y yo le di valor. Ajá. Mi amor, ¿y cuál es el miedo? Mire, usted ha estado enferma. Yo le puse una vitamina buena. Y creo que la de verdad la tiene mejor que la mía. ¿Le daba miedo a usted por lo de la vacuna? Sí, me daba miedo. Me imagino que por lo que la... Por la cosa. Porque fíjese que hay otra cosa que me he dado cuenta. Imagínese, hay muchas personas que tienen su documento. Muchas familias, porque yo sé, aquí donde yo vivo hay muchas familias que dicen que no se van a vacunar. No se van a vacunar, teniendo la publicidad de poderse vacunar y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ahora, aquí, don Henry, que es de Nicaragua, que él quiere ponerse la vacuna, no se puede. Imagínese. Señor presidente, si usted me dice cuatro veces me la voy a poner, aquí están mis músculos y las nalguitas también para vacunar. Sí, señor presidente, yo quiero esa vacuna, pero lastimosamente, las trabas mías son los documentos, son mis documentos. Yo no tengo documentos. Y yo sé que si este video llega a manos del ministro de salud, tanto como también como el presidente, yo sé que se va a hacer una reforma. Primeramente Dios. Si será una reforma con la de la vacuna. Primeramente Dios. Ah, no, porque nosotros no llegamos. Y Honduras lo están pidiendo. Sí. De Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá. ¿Y de dónde nos lo están pidiendo el presidente Bukele? Ah, hombre, por Dios. Si cuatro veces me dice el presidente Bukele, hay que ponerla, me la pongo. ¿Por qué me la pongo? Porque a mí me gusta hacer las cosas tan como son. Como tienen que ser. Como tienen que ser. Pero una pregunta, aquí hay una, bueno, en la unidad de salud de Jokoro, cuando yo sé que usted fue con ella, en la unidad de salud de Jokoro, pero en la unidad de salud de Jokoro también están instalaciones de la vacuna. ¿No ha ido a preguntar ahí? Lo mismo que me dijo el ministro David, lo mismo me dijo una doctora en Jokoro ayer y lo mismo me dijo la que está en Jokoro. Ajá. ¿Qué hay que esperar? Hay que esperar. Ellos están en la disponibilidad de vacunarnos a nosotros, dicen, porque andamos aquí en el país, para que no tengamos ese contagio. Pero nosotros, dicen ellos, tenemos la buena voluntad de vacunarnos a ustedes, dicen, pero usted sabe que nosotros recibimos órdenes. Y yo entiendo. ¿Cuánto le gustó a usted la prueba del COVID cuando fue para Nicaragua? Yo pagué multa. Ajá. Yo pagué multa. Pero tuve que hacerme la prueba de COVID, allá vale 200, en la capital de Nicaragua vale 220 dólares, pero se la dan a los 15 días. A los 15 días. Ajá. Y a los 15 días para venirse, pero si hoy se la dan, si a las 4 de la tarde se la dan, esa prueba, en ese mismo momento tiene que irse. Ajá. Y en Honduras lo mismo, 202 dólares. Ajá. Pero solo hay un lugar que lo hace. ¿En Honduras? En Honduras. Y de ahí, y le viene a salir la prueba del COVID a los 15 días también, hasta que los mandan a Tegucigalpa, que es la capital, a hacer las pruebas. No, eso es súper atrasadísimo. Entonces quiere decir que Nicaragua está como a 220 de la prueba, porque aquí en El Salvador ya bajó mucho. Aquí en El Salvador creo que anda por 100, perdón, por 60 creo. 60 dólares me estaban diciendo. Por 60 dólares, aquí ya bajó mucho, comparado con Honduras y comparado con Nicaragua. O sea, yo digo que es mucho, mucho. Ahora que ya bajó esto, cuando yo fui, estaba, parece que estaba a 180 dólares. Cuando yo fui en febrero, ya hoy que bajó a 60, hombre, ver amor, que bien puedo ir, ande mi mamá, va. Sí. ¿Ves? A pasear otra vez. A ver a mi madre, que la tengo viva, gracias a mi yodito, a mi papá, que yo le pido consejos a él por teléfono. Todas las cosas que yo quiera hacer, papá, fíjese que esto y esto y esto. Hijo, sepa hacer las cosas bien. ¿Ves? No, yo fui allá antes él. Fui a verlo y me regañó también, porque a veces nosotros los hijos necesitamos que nos regañen. Sí, siempre necesitamos regaños de los padres. Sí, claro. Y me dice él, yo me dice, no te resentí, pues me dice que yo te regañe. ¿Y por qué me voy a resentir yo, papá? Le hice eso, una bendición, un regaño suyo, de mi mamá, le digo yo. El que agarra consejos llega viejo. Sí, yo creo que deberíamos de reunirnos con, porque también Jairo, que también es de Nicaragua, tiene ese mismo problema. Él quisiera ir a traer los documentos a Nicaragua para poderse casar. Oye, ¿qué no da documentos? No, Jairo tampoco no tiene documentos. Yo, no, yo tengo los documentos de Nicaragua. No, ajá, pero él necesita más documentos para poderse casar. Ahora, no, ahora yo creo que solo lo que piden es partida de nacimiento de Nicaragua reciente. Ajá. Y fe de bautismo. Y una carta apostillada, no sé, o la partida apostillada, no sé. El récord policial jamás, porque en Nicaragua, ustedes han oído las noticias como está el récord policial en Nicaragua. Ajá. Eso sí no vale. Para mí aquí en El Salvador no vale un récord policial de Nicaragua. ¿Ves? No vale. A mí lo que me vale es aparte de nacimiento porque allí nací. Entonces, entonces, ese es el detalle. Yo creo que nos debemos de reunir para poder ir a la unidad de salud, entre varios, y exponer el caso. Porque ya con la vacuna ya ustedes van a poder viajar libremente para su país. Y mi pregunta es esto. Ajá. ¿Y cree usted que allí en la unidad de salud solventarán este problemita? Yo digo que debemos de ir a preguntar. Yo digo que sí. Probando, va. Probando. Probando suerte. Tocando puertas. Probando suerte, como dices. Ajá. Yo digo que sí. Ahí ve usted. Yo creo que... Yo no leo que me... Que nos pongamos de acuerdo todos. Ajá. En que quedamos. O sea que a discutir ese... Ese artículo de ley. Ajá. Ese artículo de ley. Y usted va a ser el presidente del congrejo. Sí. Porque la verdad, pues, yo creo que el que nunca ha sido inmigrante nunca va a entender esta parte. Nunca va a entender. Yo también fui inmigrante. Yo también emigré para los estados hace mucho tiempo. Ajá. Entonces, y el que no ha sido inmigrante no va a entender esta parte. Entonces, yo sé que, pues, necesitan la vacuna para poder viajar más libremente a su país. Y entonces, y como les digo, espero no malinterpreten, solo estamos haciendo un llamado. Nadie está diciendo que el presidente es malo ni nada. No, 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 no. Estamos haciendo un llamado para que tal vez con este video pueda haber una reforma y poderse poner la vacuna y así, pues, ellos puedan viajar libremente para su país, viendo de que hay muchas familias salvadoreñas que no se van a poner la vacuna. Yo sé que no se la van a poner. ¿Y cuál es el miedo, pues? Pues, no se sabe, pero, este, ya que él, pues, siéntese deseo, estaría mucho bien en que se pusiera la vacuna. Ella no ha sentido nada. No ha sentido nada, nada. Mil, aquí está, mil. Pero, esta es la primera. Aquí, mil. Mil. Mira, a ver si le veo alguna señita. Aquí está la señita. Es la primera o le falta la segunda? La primera, le falta la segunda. La segunda. Bueno, entonces, así es, mi linda gente de YouTube. Y, este, aquí los dejo con esta familia que ya, gracias a Dios, pues, ya cumplieron su sueño de tener la luz. Y, pues, Lupita es que dice que solo, Lupita, solo le falta la televisión, mamá. Sí. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿ok? Sí. Para que mire su muñeco. También, este, ¿ah? Ayer, man, también. Y, este, y así, pues, tengan con qué entretenerse. Sí, divertirse. Así que, pues, aquí los dejo con este video, con esta bonita familia. Y hasta la próxima en las aventuras de Sergio.